El rodeo está caliente Y la banda está tocando Es el sentimiento que tiene la banda Estás bailando, todos quebrando Te miro a ti bailando Y yo soy feliz, cantando Porque en los rodeos Yo siento que muero Estás bailando, todos quebrando El rodeo está caliente Y la banda está tocando Es el sentimiento que tiene la banda Estás bailando, todos quebrando Estás bailando, todos quebrando